Porque él tenía una responsabilidad con las tilapias y no dijo, o sea, no te acordaste en ese momento de las tilapias. Como dos meses antes de que las tilapias empezara, nosotros podemos bromear y todo, ahí hablamos y todo, pero veníamos en el camión de Santana y veníamos hablando con Julio y Julio me dijo, yo quisiera que un día me dieran la oportunidad de demostrar que puedo ser responsable, me dijo él. Entonces vine yo y le dije, mira, le dije, pues el tema de las tilapias es una buena oportunidad para que vos te desarrolles y le demostres de que sí poder, le dije yo, demostrarle a Camarón y a la gente que vos sí poder tener responsabilidad. Sí, me dijo, le voy a poner ganas y que no sé qué. Vine yo y le dije, mira, jocate video, sí, no, ya me estoy preparando, me dijo, o sea, tenía buen ánimo. Y me dijo, después voy a tener dos cosas y después una tercera y así va, bueno, excelente, le dije. La cosa es que le dijo, y todo iba bien, va. Ajá, todo iba bien, le dijo, va, demostrar y dale con todo para demostrar que sí. Pues empezó bien que la tilapia aquí, que el agua y todo empezó bien. Ya después empecé a ver que el monte empezó a crecer, va y le dije, mira Julio, y vos no vas a limpiar ahí. Ah, Camar, te me dijo que ahorita estamos muy ocupados. Mira, Julio, allá tenés un montón de tubos tirados al otro lado. Ay, déjala, que no te deje nada vos. No, yo sé que no estás en la casa, pero esa es responsabilidad tuya. Mira, Julio, yo le mandaba los videos en el grupo. Dije que ahorita sabe de esos tubos, que tú nunca le dijo. Y no todas las vidas han estado de tubos ahí tirados. No, que prácticamente dice que no le dijo usted nada de esos tubos nunca. No, yo lo mandaba en el grupo. ¿Cuánto costaron esos tubos? Allá los tiene tirados. Solo me decía, dame 200 pesos para que voy a comprar tubos a Saltana. Está bueno. Allá los tiene todos pedaceados y tirados. Yo en ningún momento he comprado tubos negros, completo tubos, pero blancos. Sí, sí, blancos, negros, pero vos me pediste para que. Los tubos están tirados allá. No entiendo ni por qué motivos. Es verdad. Bueno, de ahí que no le llegaba oxígeno a la máquina, Julio miraba, no le llegaba oxígeno. Llamame nada a mi hermano, que te amantes o no sé qué. Mira, Julio, la extensión está agarrando agua. Ponerle una bolsa o algo. Ay, déjalos y no pasa nada. Hasta que empezó a agarrar fuego la extensión que me dio el olor a plástico armado. Fue que yo le dije, mira, Julio, esto está agarrando fuego. Vení y ve. Y ya para ese entonces, ya habían cajas, ya habían otras extensiones ahí. Ah, ya le habían puesto un poste porque yo le dije al gordo, gordo. Y hablé con Camille y le dije, ¿por qué no le ponen un poste aquí a Julio para que él pueda tomar en mi vida aquí? Etcétera, etcétera. Cosas que a él le correspondían, que él no miraba y que él, sucesivamente, ya lo había abandonado. Más de una ocasión le dije, Julio, vos que no dijiste que vas a demostrar que era responsable. Ah, me dijo, si las tilapias ya están grandes y que no, de qué, que no es el pueblo. Mira a Julio le decía, las tilapias no tienen comida. No, que yo le dije, no sé quién y que no. Pero es que vos es responsable. Y así se fue. Oiga, allí sí voy a hablar yo porque ya se llama el polvo. Cuando yo me iba a comprar, ayer ponía a gritar, no, que ya vas toda la mañana y vas a venir hasta la una en la tarde. Después ella trae concentrado, le dije yo a él. Entonces, cada vez que yo voy allá, me trae y le dije, y cada vez que yo le pedí, enojado me alía. Es que te he quitado el tiempo, porque el tiempo no es mío. El tiempo vos sos responsable. Lo que yo sí te decía era, que si vos cada semana me estabas pidiendo, te decía, ¿por qué no compras dos quintales de una vez? Para no estar yendo cada semana. Para no estar yendo, eso es lo que yo le decía. Pero él, ¿qué hizo por último? Ay, que le pide a la pista. ¿Para qué lo querés que no hay qué? Gordo, para el concentrado. No, pero no sé cuánto. Por eso, porque, vaya, yo le hice cuentas a él y le dije, mira, Julio, le digo, tenés supuestamente cuatro mil tilapias acá. Como mínimo se ha ido cien quintales de, 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 de... Ahí está la puerta. Claro, vamos a contar, de ver si hicieron. Son cuatro mil, que pesen unas tres o cuatro libras cada una, le digo. O sea, no te están dando los números porque no las estás administrando bien. No, que yo sé lo que hago, que no sé qué, cuando. Ahí la tengo por último tirada. Yo le llamaba al hermano y le decía, mira, y Julio no te he hecho nada de esta agua. Porque aquí estaba el agua, jodrides. No, me decía, yo no sé, hay que ver a Julio que no sé qué es. Así lo fue abandonando, lo fue abandonando hasta que por último, tú no sabías de seguir. Es la oportunidad que él quería para demostrar que él podía ir a esa cosa. O sea, que el dinero, ¿cuántos ayudan a las tilapias de comida? Uy, a ver, imagínense que cada quintal vale 49 dólares. Bueno, cada quintal. Ah, yo le hice una vez cuenta y le digo, como 700 dólares lleva en aquel momento. Le digo, con 700 dólares, ¿cuántas libras de picante pudiéramos comprarle? Pero era también por animarlo a él, porque él se metiera, porque todo lo que él pedía se le daba. Él pedía bombas sumergibles, se le traía. Él pedía mangueras, se le traía. Ah, todo. Todo lo que necesitaba, se le traía. Por último, hasta la tercera le íbamos a poner encima. Ah, también. También lo habían dado prácticamente para ahí. Sí, todo. Ya por último, pues, tiene un trabajo así, vaya, supongamos yo, aquellos días que estaba, para hacer en el privado, cuando yo vine, los pollos que tenía Julio allá, ese día se le murieron 12 pollos. Cuando vine yo y le dije a Julio, yo va. Y Julio estaba pendiente en eso, porque vamos a decir, él los cuida excelentemente. Pero tiene que haber dos cabezas, para pensar qué se va a hacer. Ese mismo día le dije, Julio, mire Julio. Julio para acá, va. Pues sí, él para acá. Mire Julio, está pasando este viernes con nuestros pollos. Sí, hombre. Vamos a buscar medicina. Pendiente. Ese día fue la última muerte que hubo en los pollos. No en los pollos, de los pollos, de los pollos, de los chiles. De los chiles. Ah, de los chiles. Ah, de los chiles, ok. Ahí llegó y llegó calmando la toquequera que tenía. Pero ese mismo día lo fuimos a buscar medicina. Vaya, imagínense que luego regresó Julio, va. Regresó el día, el día martes. Andaba aquí, él sabía de que había dejado, abandonado tres semanas, un poquito más, la tilapia, la responsabilidad de él. Y resulta de que por ahí por el día jueves o viernes del día de la semana que ya había regresado, me enseñan por ahí una foto, un video de que Will Pirata estaba sacando como, ¿cuántas, Don Pei? ¿20? 27. 27 tilapias de tamaño adulto, grandes, crecidas, alimentadas, con ese gasto que ahorita ya va más de, ¿qué? Como... Más de mil dólares. Más de mil dólares de alimentadas. Alimentadas. Solo, solo de alimentación. Solo de alimentación. Más de mil dólares alimentadas. Está serio. Que por un descuido, porque Julio no había ido ni siquiera a ver qué es lo que necesitaban, si todo estaba bien, desde que había regresado, habían pasado tres días y Julio no se había ni acercado a la, a la, a la, al vivero, no están las tilapias. Pero hay 27 tilapias, 27 tilapias flotando, porque ya, enséñala por favor, enséñala, enséñala, enséñala. 27. Flotando, o sea, se habían muerto. Morido. Y no las comimos. Muertadas, no las comimos. Se desperdiciaron. Se desperdiciaron. Porque imagínense, ya hay gente que, 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 que quiere comerse uno. Desviando el pescadito. Ajá. Más que nada, bien ricas, porque he probado unas que tienen sabor como a, a, a tierra. Y estas nada. Estas nada, nada. Rica, 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 rica. ¿Cuál llevar? Que ahogadas murieron. Ahí. Va que, va, venden, va, que venden. Sí, sí, sí. Ah, sí. Ahí están hasta pesadas, libreadas, congeladas, a 2 dólares por ser usted, baratas, por ser usted, solo porque es trabajador de 4K. Vaya, imagínense. Entonces, voy viendo esto. 27, 27 tilapias que habían sacado en ese momento, ya prácticamente podridas, arruinadas, desperdiciadas. Ah, qué bien ricas tú. Ajá. Entonces, cuando veo eso, le mando mensaje a Julio y le dije, Julio, ¿no has ido o andá a ver cómo están las tilapias? Y cuando llega allá, me dice, hay que aquí hay un solo desastre. Y le dije, pero Julio, ¿por qué no habías ido? ¿Por qué no habías ido a ver si era tu responsabilidad? Lo que pasa, me dijo, es que pensé que paterna era el encargado ahora y que él era responsable. ¿Qué vos pensó que vos era responsable, dijo? Ah, paterna. Y yo lo probó. Vaya, a eso es lo que yo me cuido y yo me voy a hacer y yo, como usted dice siempre, paterna responsable. Yo, paterna responsable. Yo, paterna responsable. Usted lo ha dicho. El diablo sabe lo que yo digo de paterna, pero el diablo sabe lo que yo digo de paterna, he dicho que paterna responsable. No, nunca lo he dicho. Mire, con esa cara como va a ser responsable. No, nunca lo he dicho de paterna responsable. Responsable que hasta lo agarraron en la cámara robando y de que responsable. Jajaja. ¡Jajaja! Jajaja. Jajaja. Julio. Jajaja. Dale, pues. El punto es que yo le expliqué a paterna que lo que iba a hacer durante los 15 días. Y cuando llegó allá, voy encontrando que yo reseca. con las mangueras por un lado, otras por otro, las cosas que utilizo para darles oxígeno hasta el asiento allá en el lodo, metidas así, y yo le digo, y yo le digo, y diablos han pasado aquí, y todo, y para que las dejaste solas, pues vos, vaya, ahora te pregunto Julio, por qué el mismo martes que vos te presentaste, por qué no lo primero que hiciste fue ir a ver cómo estaban tus animales, y qué es lo que me dijo, qué tenías que andar pensando vos, y la responsabilidad desde el principio dijiste que vos ibas a ser, no dijiste que ibas a ser paterna, aparte de eso, aparte de eso, te habías ido por 15 días, no por 3 semanas, entonces, si sabías que te habías tomado una semana más, todavía lo que habías dicho, lo primero tenía que haber sido ir a ver cómo estaban las tilapias, porque me imagino que en la casa le preguntaste por lo menos a tu hermano, mira cómo están las tilapias, y me imagino que él te había dicho, mira, no está bien todo ahí, porque él tiene que saber también, porque vos, en realidad, a quien dejaste encargado fue a tu hermano. Y dice que me explicó todo, y lo único que me dijiste, a las 8, primer comida, a las 10, a la otra, y el agua en la otra, en qué momento me dijiste, que la manguera se hacía así para la del agua, o que limpiará la manguera de la agua. Voy a encontrar eso, que es casi seco ahí, sin agua. ¿Pero en qué momento me dijiste eso? Te dije cómo él iba a echar el agua, que no le echaste otra cosa. Mejor lo me dijiste de la comida. Ay, no, yo no sé, porque, ¿verdad cólera que hagamos de muerto las tilapias? No, no, no cólera, sino que, es una lástima, la verdad. Lo que le conté, yo sé, que se perdió el autígeno, no se había perdido antes. Ajá, ah, no, todo, de verdad, muerto. No sé cuándo le dije que...